Nos hemos enterado que Morena pacta con los criminales. En voz de Manuel Espino, uno de los morenistas más férreos, hemos escuchado que no los investigan. ¿Saben quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿En dónde se localizan? Y en lugar de detenerlos, investigarlos y meterlos a la cárcel, lo que hacen es pactar con los criminales. Ante la peor inseguridad en todo el país y aquí en la Ciudad de México, la respuesta de López Obrador y Morena es pactar con ellos, dándoles abrazos a los criminales y la espalda al pueblo de México. Muy lamentable, señor López Obrador, aunque usted trata de justificar lo injustificable, la verdad es que su gobierno pacta con los criminales. López Obrador López Obrador